Música ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más aquí al canal y bueno, en el vídeo de hoy vamos con otro gameplay Caza de pesadillas, miedo Miedo va a dar a vosotros, trompe y calapi Bueno, vamos a poner esta de héroe Barrera, campeones, imparables, vale Imparables y barreras, pues nada, pues barreras imparables ¿Y esto qué es la seta? ¿Esto qué es? ¿Un chapiñón? Tormento de pogos, y cuidadito Daño de vacío aumentado, el chaval escupe fuego por los cojones Daño de distancia de impacto aumentado Y encima, wow, hay que llevar armamento de vacío sí o sí Mártir, las unidades detonadoras tienen más salud Perdón Vale, a ver, lo hago así porque voy solo A ver si me pone con alguien, por lo menos que nos entretengamos un poco A ver, no es por nada, pero es para disimular un poco mi manqueo, a ver si me entendéis Así no se nota tanto ¿Eh o qué? Madre mía Bueno, vamos para allá a ver si carga, a ver armamento ¿Con qué vamos? Que parece que voy con tanga, leopardo y a lo loco A ver, a ver Vale, bueno, mi chiquita pequeña Ahí mi nena Bien, viejos tiempos, perfecto Tengo que probar esta Reducción dinámica de balanceo Ojo, del cul que diga tormenta Eh, a ver Historia de terror Fielmente asentado, este no está mal Arsenal favorable Mola, mola A ver los per Tiene buena pinta, ¿no? Mejora precisión y estabilidad de manejo al disparar agachado Boca de caradora bocinada Hostia, la velocidad de carga aumenta exponencialmente Se nota mucho Vale, manejo Aunque el impacto es un poco truñero La verdad Pero aquí se nota bastante Aunque Baja el cargador Pero Podemos ponerle este que lo aumenta A ver si de 38 Que ya lo tenemos Lo dejamos en 44 Si bajamos el cargador Lo deja como estaba Si compensamos una cosa con otra Y aumentamos la velocidad de recarga Y la estabilidad Que también está bien Coño, que estamos ya en el jefe final Coño, que rápido vamos a terminar, ¿eh? ¿Sigue, colega? Uh, uh, uh Para, para, para A ver, que estoy aquí en medio En plan aquí A ver Bueno, mirad lo que te dice esto Coño, casualidad, hombre Le tiro un pepo Y justamente se cubre Pero, ¿qué decís? Allá abajo, arma de cántaro Tienes que estar aquí arriba A ver, vamos a limpiar primero A ver, daño de fuego A ver, daño de fuego No le quita tanto, ¿eh? ¡Bumba! ¡Oh, el macho! A ver, subí o bajáis Para aclararse, coño Cuidadito Bien, colega Estabas aquí escondidito, ¿eh? Mirad lo que te dice eso, amigo ¿No está? No A ver Vamos a repartir un poquito A ver, macho Vale, hombre A ver Colega Limpiamos un poquito No me da tiempo Yo limpiaré más la sala, ¿va? En ese remedio Para llevar el escudo de fuego Danfobre le quita el escudo Así como así, ¿eh? Vamos a ver, macho Y colega A ver Hola, amigo Uh, el espaderito Como se me ha acercado ahí, traicioneramente ¿Eh? A ver Espaderito, espaderito Como aquí el fuego ese me va a fundir No, está por allá Mira lo que tengo para ti Vale, tengo un pepo para ti Te queda poca vida, ¿sí? Hala Cambiamos Daño de arma Daño de arma Y quitamos el escudito Colega Sin el escudo ya no te pones tan chulete, ¿eh? La esquita No jodas Que habéis seguido por él ahí a muerte Y usado a mandanga, ¿verdad? Lo que suelo ocupéis Ya, le quedará poca vida y han ido por él Como esto Que No lo va el entorno, ¿verdad? Bueno Bueno ¿Qué colega? Uy A hecho lo estaré curando Vamos a ponerle daño del vacío aumentado A ver si es verdad que le ha aumentado el daño Nos quedamos Parece que lo juro Se quiere morir ya, colega Pero para allá, hombre Por Dios Hola Sacará buena tarde No me des más esencias de esas, por favor Que no es un engorro de los cojones Tienes que hacerlas Déjate de esencias, por Dios A ver qué esencia me ha dado Es que es un coñazo Tienes que hacerlas, de verdad, ¿eh? Madre mía A ver Vamos a ver Esencia del miedo Miembros de la colmena Derrotados Pues fíjate Bueno, lo voy a dejar ahí Porque se va a hacer solo Pero también Charleco sueña de la perdición Como si no lo tuviera ya, ¿sabes? Pues nada, familia Bueno, en principio Hasta aquí el vídeo de hoy Madre mía, qué cortito, ¿no? Si es que también nos ponen en el final Me cago en el mindmaking Y la madre que lo Pues nada Anímanos como siempre A suscribiros al canal Dejar vuestro like Comentar Compartir Y todo ese tipo de cositas Que nos vieron muy bien Y nada Pues nada Muchas gracias Ya somos mil y pico suscriptores Gracias a todos vosotros No me cansaré de decirlo Al final todo esto Hacemos por y para vosotros Y nada Muchas gracias Pues nada Nos vemos en el siguiente Un abrazo Un saludo Y hasta luego